¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a conseguir las mejores firmas y pegatinas del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Último día de Major y ¿sabéis lo que significa? Vamos a darle caña a las cápsulas. Os recuerdo que la semana que viene las cápsulas bajarán de precio. Además también habrá una cápsula del campeón del evento, por lo tanto no compréis cápsulas. Esto lo hago yo porque soy, como sabéis, un psicópata y además quiero hacerlo porque hay una pegatina que estoy flipando lo cara que está y quiero conseguirla. ¿Qué chicos y chicas? La de Zaigou, pero evidentemente en su versión dorada chicos y chicas la pegatina más cara sin lugar a dudas con 618 euros de valor. Es absurda. También está por ahí, si no me equivoco, la de Cadian 270 euros, la de Dupree 130, pero lo dicho, la de Zaigou chicos y chicas la cápsula vale 95 céntimos. Imaginaros lo que sería conseguir la dorada del que puede ser, esto lo estoy grabando por cierto, a día viernes así que se me puede liar, pero puede ser el campeón del Major y conseguir así su primer Major, en este caso encima, en su casa. Así que vamos al lío chicos y chicas. Os he traído tres tipos de cápsulas para que, pues las sabráis, para que veáis cuáles son las más rentables y desearos la mayor de las suertes porque, como sabéis yo, y las cápsulas no nos llevamos nada bien. ¡No tengo suerte chicos y chicas! Con este tipo de cápsulas, con las cajas, me cuesta. Pues ahí los paquetes de souvenirs. Bueno, ahí está el tema de la Dragon Lore, pero con el tema de las pegatinas, no sé por qué, nunca. Las del Major, en otras cápsulas me ha tocado, por ejemplo, la pegatina de la Calavera Dorada, que vale bastante dinero, la verdad. No sé si vale más que la de Zaigui, incluso. Lo que pasa es que esas cápsulas, pues imaginaros, en lugar de valer un euro, valen 20 euros. Es que la diferencia, como sabéis, es muy, muy alta. Así que nada, he traído 15 cápsulas, esta de aquí. Acaba de pasar una pegatina dorada, por favor, chicos y chicas, que estoy puta nerviosa. También nos puede tocar la de Simple, que no ha sido su evento, desde luego, pero, oye, a lo mejor a futuro puede valer bastante más. De hecho, la de Simple, no sé a cuánto precio está. Me la toca la de Bati, está solo a 100 euros. El peor Major de Simple, por cierto, de este 2017. Una barbaridad, no ha sido el evento del jugador ucraniano. Pero bueno, volverá fuerte. Esperemos que en Counter-Strike siga su reinado, porque, sin lugar a dudas, es el mejor jugador del mundo. Aunque este año, quizás a Igu se lo quite. Oye, me ha tocado a Thomas Holográfica, un Into the Bridge, que se clasificó a esos players. Vamos a ver a cuánto está Thomas. Oye, bueno, un euro 50, son ganancias. Ok, ahora turno, chicos y chicas, de ver cuál es la segunda pegatina más cara. Vais a puto a alucinar. Vamos a ver dónde está. Necesito Monte, que, por cierto, ahora justo cuando lo estoy grabando, se está jugando el Monte... Me saldrá el Monte Game of Legends, coño. Boros, chicos y chicas, una pegatina que vale 522 euros. Es que para que veáis el salto, eh. La pegatina de Zaiguson, chicos y chicas, 618,46. Luego la de Boros, cuando estoy grabando este vídeo, 522. Y luego la tercera, Cadian 270, Mones y 214. Es que hay pegatinas que han recibido una hostia muy grande. ¿Y a qué se ha debido eso, chicos y chicas? Pues al hype que tienes por el equipo, ver que un equipo avanza y otro se cae, como es el caso de G2, como es el caso de Navi. Pues así van variando, chicos y chicas, el precio de las skins. Qué locura, tío. Qué locura que... De las... Bueno, de las pegatinas, ¿me entendéis, no? Pero las pegatinas de este Major han sido muy, muy bonitas. A futura, a lo mejor, valen bastante más. Mira, la de Boros, hablando del Rey de Roma. Voy a ver cuánto vale su pegatina normal. Dudo que valga... ¿1,26? No sé si el... ¡Editor! ¡Editor! ¡Pon la gráfica de la pegatina de Boros normal! Pero ¿y este pico a qué se debe, chaval? ¿Alguien me puede explicar esto? Ah, guau, eh. Estoy alucinando. Una pegatina azul pueda valer tantísimo dinero. La grandísima mayoría, chicos y chicas, valen 3 céntimos, 5 céntimos. Pero... ¡Guau! ¡Hostia puta, eh! Es loco. No sé qué ha ocurrido acerca de ese jugador, pero lo está petando. Bueno, pero nada. Habrá que, a lo mejor, invertir en él. Luego, por cierto, os he traído cápsulas de... ¡Ay, Dios! Una dorada por ahí. Es que no me va a tocar una... O sea, ¿cuántas cápsulas llevo abiertas en el canal de momento de este Major? Me atrevo a decir a... 200. 200. No me ha tocado ninguna. No sé si el resto de mis compañeros han tenido suerte, pero lo mío es de delito, chicos y chicas. Así que, por lo tanto, vamos a la última cápsula. Que, de hecho, las compré hace tiempo por equivocación. Pero, bueno, es la cápsula correcta porque, chicos y chicas, la pegatina de Vitality y la de Heroic son las más valoradas. En este caso, chicos y chicas, es más fácil conseguir la firma del jugador porque hay muchos menos equipos, como comprenderéis. La de Heroic está a 45 euros y la de Vitality está a 74. Serían los dos equipos deseados. Por lo tanto, si nos toca cualquiera de los dos, significaría que hemos ganado dinero en la apertura de hoy. No tanto como nos hubiera gustado si nos hubiera tocado firmas, pero hay que darle cañita. Y la semana que viene, chicos y chicas, se viene contenido de la hostia acerca de las mejores pegatinas que se han sacado, acerca de las mejores skins de armas, por supuesto, las mejores jugadas. Haremos un repaso de todo lo que ha sido el último Major de CSGO y espero de corazón que lo hayáis pasado increíble. No se ha anunciado, pero yo creo que va a haber, esto lo estoy diciendo a día viernes, como digo, que habrá algún show más de Counter-Strike 2, ¿no? Porque Simple aún sigue en París. Vi que se hizo una foto, no sé si tiene algo ciertos jugadores, pero yo creo que salga algo de Counter-Strike 2, por favor. Sería una absoluta barbaridad, ¿no? Que nos dijeran algo, que pusieran, que nos dieran la beta, a lo mejor. No sé, alguna sorpresilla, es el último, por favor, Valde, espabilad. Os lo pido, por fi, por fi, por fi. Vale, pues en definitiva, seguimos abriendo cajas, chicos y chicas. Por favor, una dorada, no pido más. Es que a lo mejor cuando bajen de precio hago otra apertura para que veáis cuáles son las más rentables y cuáles merecen la pena. Pero esta podría ser mi última, tío. Es que depende de vosotros. Vosotros mandáis, como siempre, decídmelo en los comentarios el tipo de contenido que os gusta. Pero la cosa va tremendamente complicada, chicos y chicas. Es que ni las veo pasar, tío. Mira, la de Heroic, ahora tócate los cojones. Mira, va. Hay Fanatic, nos quedan cuatro. Y con esto, chicos y chicas. Y pasa la de Vitality dos veces. Es que este puto juego me vacila, chat. ¡Me vacila! Increíble, tío. Joder, es que no pasa una. Pasan dos veces, tío. Para eso, no sé si prefiero verlas o no verlas, tío. En fin, chavales. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis conseguido el diamante. Y con esta pegatina de la Blast nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.